Hola chicos, ¿cómo estáis? Aquí José Gamer 827. Estamos hoy en FIFA 17 otra vez chicos, con mi amigo... ¿Qué pasa chavales? ¿Ya se ha flipado? Es su personalidad, ya está. Bueno chicos, os voy a contar el plan de estos días. Antes del sábado día 30, me cago con todo, ya falta poco. ¿Este sábado es? Este sábado, lo sé, lo sé, perdón. No, subiré el partido, antes de que juegue el partido, Atlético de Madrid. A la vez. No, levante, levante. No lo sé. No, levante, sí, levante. El partido que juegue el Atlético. No sé, ¿contra quién juega? Creo que es Leganés o Levante, no sé, tío. Yo digo que es Leganés. Leganés. Por Leganés. No, os subiré. Pues no, Leganés. Dios mío, ya me voy, tío. Yo te puedo ir cogiendo la puerta. Bueno chicos, antes de este sábado os subiré Atlético de Madrid, Leganés. No, antes del domingo día 1, voy a hacer un reto. Subiré Real Madrid, Español, Barça, contra Las Palmas. Dos vídeos el domingo. Y conmigo jugando, chavales. Y con él jugando. Voy a intentarlo, subirlos. Pero si lo subís, si tenéis el vídeo un poquito tarde. Sorry. Lo siento, porque voy a estar en el cumpleaños de mi primo y lo subiré antes. Y por luego ves que se lo vaya subiendo. Por eso, por eso. Bueno chavales, ahora me toca a mí. Bueno chicos, vamos a empezar. Es una pena, José, que esta camiseta no la puedas tener en ti. Ya, es una pena. Bueno, ya, porque ya está. ¿Ya has hablado? Sí. ¿Ya está? Teo. ¿Ya está? Sí. Uy. ¿Me vale? Me vale. Levante, 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 siempre, levante. No chicos. Voy a poner a Morata. Chicos, no sé si vosotros estáis mucho con los horarios de fútbol y todo esto. Pero bueno, el día 14, juega el Barça contra el Atlético. Sí. Y si mi amigo quiere, hacemos vídeo. Hoy. No, no, cuando falte poco. Vale, un día antes. Vale. No, no. Pero no, no, no. Dos días antes. Dos días antes. Escucha. ¿Cómo? No podemos hacer vídeos si no. Si no. Le dan un fuerte. Like. Le tienen que dar like. Le tienen que dar like, ya es cierto. Y si quieren que juegue yo también, chavales, porque ahora sí que gano. Llevo toda la tarde sin ganar, ahora sí que gano. Llevamos toda la tarde haciendo vídeos de FIFA. Ahora sí que se hace. Y le voy ganando todas las partidas. ¿Qué pasa? Hostia, chavales, te da miedo. Vamos a ver, macho. Yo no salgo ahí, ¿eh? A ver, chicos. ¿Cómo se ve ahora? Vengo. Y joder por qué está aquí, tío. Tío, si da miedo. ¡Adri, la vieja, la vieja! ¡Ah, que gracia, que hay asidasa! Es cierto de la luz, ¿no? ¿Para qué? Para hacer luz aquí o algo, tío. Me estoy agobiando. Estamos cerrando la escuridad. ¡Cállate, tío! Bueno, chavales. Aquí está mi alineación. Os les voy a decir que los ramos se la aportaría. Sergio Ramos, Marcelo, Pepe, Carvajal, Modric, Isco, Kroos, Cristiano, Moratita y Gareth. Pero puedes quitar a Morata, ¿no, ya? No, voy a quitar a Morata. ¿Por qué? Si no, ya no está en el... Igual, pero Morata es Morar, tío. Vale, vale, Morata es Morata. Conmigo Morata siempre juega. ¿Oyes ya las cratas? Sí. Vale, se acaba de callar las cratas, ¿eh? Sí, sí. ¡Empieza el partido, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, allá! Buena suerte. Igualmente, chicos. Gracias. ¿Por qué? Estás muy convencido, ¿eh? Claro, tío. Sí, sí. Mira, me lo voy a poner hasta en lo que... Sí, muy. Sí, siempre te lo pones en ofensivo. En defensivo. En defensivo, es cierto, bueno. ¡Ai va mi Atleti! Luego soy yo el Atleti, ¿vale? Vale. ¿Por qué? Vale, vale, él es el Atletico. Claro, porque así cantó. ¡Ai va mi Atleti! ¡Con humor! Os voy a explicar todo esto. En el partido del Barça contra Las Palmas, los dos queremos que gane el Barça. Sí, pero... Somos culés a muerte. Y a muerte del Barça está la muerte. ¡No! Del Atlético de Madrid. Le gané es quien quieras que gane. Yo el Atlético, macho. Es que no es por mí, es por mi hermano, tío. Yo el Atlético. ¿Y del Real Madrid español? ¡El español! Yo quiero que gane el Atlético. Yo soy culé y yo odio el merengue, tío. Lo siento si ahí tienes algún fan. Tu merengue, pero es que, tío, no puedo comer. Bueno, chicas, decidme también a los comentarios en este... ¿De qué equipo sois? Sí. No, y... Porque no, no, no lo decís. No es para que me lo digáis, para que nos pongamos ahí a... No, es para... Si hay algún merengue, pues... O sea, si hay alguno del Real Madrid, pues dejad de criticarse al Real Madrid porque tampoco queremos... Ya, ya, por eso. Y también el... También, tal vez... En el siguiente vídeo que saca mi amigo, quien comente... ¿Será el puto amo que se pone? No, no. Será nombrado en el vídeo. ¡Oh, chis! Pero si le das like. También, también. Le tienes que dar like ahí, todo el like, joder, macho. Y suscribete. También suscribirse es lo más importante. ¡Suscribete! Te tienes que suscribir, macho. Por favor, suscríbete. Casi encarga a los followers. ¡Vamos, chicos! Y sobre todo, acortados de mi Instagram. Adrián Pérez Barraja, vete. Por favor, seguidme. Eso, seguirlo, que si no, se muere, por favor. Sí, tío. Gracias a estos followers con... ¡El español! ¡El español! ¡El español! ¡El español! Pero no decías que los pericos tampoco te mueren. ¡Vamos, chicos! Han subido... Acaban de subir un vídeo de... BB-8. Del nuevo... De Star Wars. Un vídeo de Star Wars. Es para mí. Solo por si alguien lo quiere ver. Que se informe. ¡Todo soy... ¡Uuuu! ¡Rotura! Pero no te sirvió para nada, la ruptura. ¡Tenómalo! ¡Rotura! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Cómo me vengo para acá! ¡Hijo de puta! ¡Me cae en ti! ¡Mierda! ¡Pal par de él, chaval! ¡Pal par de él! ¡Aguanta, amor, ata! ¡Pos es cross! ¡Perdón! ¡Cristiano! ¡Agriciano es fácil! Solo tienes que hacerle así. Y a tomar por culo. ¡Pero mío! ¡Tío! ¡Oh, Dios! ¡No, el español contraataca! ¡Tío! ¡Hace una contra al español! ¡Sí, que contraataco! ¡El contraataque va! ¡Es peligroso el contraataque! ¡Palalala! ¡Ole! ¡Mierda! ¡Llega Pepe! ¡Y siempre llega Pepe! ¡Hace mucho que no vea a Pepe! ¿Dónde está? Pepe se ha ido a otro tipo. ¿A dónde está? No lo sé. A ti tampoco. Pepe se ha ido a Pepe, pero eso. ¡A ver, putenbaster! ¡Mira Pepe cómo lo ha agarrao, eh! ¡Ya, ya! ¡Ah, la trasera! ¡Y pum! ¡Marcelo! ¡Siempre se mete Marcelo! ¡Es que, uff! ¡Muy va, Isco! ¡La magia de Isco! ¡Vamos a hacer la magia! ¡Isquito! ¡Madre de Dios! ¡Ay! ¡Cómo se va de los dos! ¡De tres! ¡De ninguno ya! ¡A ver, a ver! ¿Quién es el te agarra el pein, no? ¡A la mierda, agarra el pein! ¡A la mierda! ¡Venga, a ver, la jodío la magia de Isco, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Siempre! ¡Pasamos a Marcelo! ¡Pues no! ¡Siempre tiene que haber alguien que la joda! ¡Eso es feo! ¿Sí? ¿En el del Barça quién es? El del Barça es... ¡Andrés Gómez! ¿Te acuerdas cuando estaba en el Clásico aquí? ¡No, en el partido contra el PSG, creo! ¡No salió Andrés Gómez! ¡Que salió Andrés Gómez y estábamos manco de mierda que no salga ahí! ¡Buah, qué partido hace en el PSG, tío! ¡Fuerce night por el partido del PSG, tío! ¡Ya, ya! No, el día siguiente fuimos al cole y no podíamos ni hablar casi. ¡No, yo estaba... que no me he montado la voz! Yo, a mí me... Me dijo la profe... Me dice mi profesora, me dice el cojo y me dice... ¿Y qué cantaste yo? ¡Pues no sé! ¡El gole es del Barça! A mí me dijo la profe... ¡Lee la unidad 1! Y yo me quedé... ¡Profe, no puedo hablar! ¿Cómo vas a salir la unidad? En la 2 y en la 1. Yo me quedé, profe, y no puedo hablar. Y me dice... ¡Tú, lé la! Y solo empezar a hablar me dijo... ¡Para! Y yo me quedé... Es que ya te lo he dicho. A ver, profe. Venga, va, loco. ¿Qué falta? Perdón, perdón. ¿Qué pitao? No lo sé. Fue de la juego, chicos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá de juego! ¿Y en España solo me puede meter un gol solo, eh? ¡Solo uno! Es que estoy intentando que sea todo lo mínimo real que pueda. Ah, vale. Vale, pues yo voy a hacer un real. Uy, yo me he traído... Tío, ¿te he dicho que lo voy a hacer real? Ya, ya. Yo también lo estoy haciendo real, pero... Que quieras, eh. O sea, que te pitan a un penalti y se ponen todos... Ya, ya, ya. No, 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 pero... Ya, ya, ya. Dio, tío, tío, tío. No, 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 no. Eh, ¿te has dado cuenta que los partidos del Real Madrid siempre ponen cuatro minutos? Sí, tío. ¿Eh? ¿Eso? O cinco. O cinco. No, me jodas, tío. El día de la Champions esa que juegan el Atlético y el Real Madrid... Pues sí, en un cinco, macho. ¿Pero en cinco minutos de qué te lo sacas? Iban en empate, iban en empate cinco minutos y yo me quedé donde me va. Ya, ya, chaval, la magia de disco, hostia. Si no lo pones en ningún clásico ni nada, ¿por qué lo vas a poner en eso, macho? ¿Por qué? Porque iban perdiendo y ese Madrid tiene que ganar. También, también. Eh, se está haciendo bastante raro. Madre mía, que en los rabos, eh, chaval. Se está sacando el rabo ya, eh. Y Morata aún no se la ha visto, eh. Ya, ya, yo no he visto a Morata, eh. Madre mía, mi Dios, nada más, chaval. No, yo... ¿Eh? Eso nos queda hacer un vídeo. Eh, sí, el del Atlético. Vale, vale. Porque si no voy a llegar a mi casa a las tantas. ¿A qué hora? A la de la que me he grabado. Pero vamos a hacerlo rápido, o sea, te marco a los cuatro y ya está. O te los meto yo y te lo acabo, macho. Porque aquí... No, hombre. Venga, hombre. Venga, hombre. Mira, voy a sacar a la bestia Pepe al final. Ay, mañana todo el alcohol. Y yo también. Pero solo hasta las doce. O sea, las dos y media. Ya hasta las doce, chicos. ¡Buah! ¡Lo macho Madri! Bueno, mañana si quieres somos uno de FIFA 18. Eh, sí, ¿no? No. Sí, mañana... No, mañana nada. ¿Mañana? Aquí nada, mañana. No, no, mañana tal vez... Subo uno de FIFA 18. ¿Qué te parece? Vale. Vale. Mañana... Mira en el canal, chicos. Que mañana tenemos FIFA 18. He dicho FIFA 18. Que este mañana no lo subes, gilipollas. No, he dicho FIFA 18. Ya, pero... ¿A qué se lo estás diciendo ahora, José? A todo el mundo. Ahí que mira el canal. Pero si no estamos en directo, gilipollas. ¡Me cago en ti, macho! ¿Qué chabuelos más tonto? ¿Cómo se lo vas a decir si esto lo vas a subir el domingo? Hostia, lo siento. Culpa mía ahora, culpa mía ahora. Lo pensamos. Bueno, pues mira, el que no piensa. Toma. Toma, el que no piensa, payaso. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! El Zeus, ha venido mi gatito. ¿Eh? ¿Qué ha venido el Zeus? ¿Abre la puerta? Pupi, abre la puerta. ¡Pasa abajo! ¡Pasa! No le grites, mojito. ¡No, vete! Que no le grites. ¡Vete! 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 ¡Lo hago para ir a partir! Ya, si no hay nadie, macho, tira. Este venía a comer el cabrón, seguro. Ya, pero... Puto gordo. Yo no le ofendo a tu gato, pero no es gordo. ¿No es gordo? Mira, Madrid. Mira, Madrid, como la juega. Adiós, Madrid. ¡Pues toma, gilipollas! No es por ofender a tu jugador, que se lleva una maldita. Ya, ya, y tú tampoco. ¡Pero que ladras! ¿Qué es que robó? No es por ofender, pero el que roba eres tú, ¿no? En teoría. No, has robado tú, tío. Eso no es roja. Soy de Madrid, nunca robo. XC. XC, chicos. Ahí tienes que poner, broma. Broma, vale. Vamos a ver, chicos. No, me lo apuntaré esto de aquí. Vamos a ver, hijo de macho, que tal vez... El Real Madrid tiene que remontar, ¿eh? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Hostia. Pásale, pásale, pásale. Me estoy dejando las calentas ya en los vídeos, ¿eh, chicos? ¿Qué? ¡Buah, tío, eh! Sí, sí. O sea, llevamos desde... ¿Qué hora, José? No lo sé, el 5. 5 grabando, chaval. Y... Ya te digo que ya me estoy... Bueno, chicos, creo que se graba este último y ya está. No, no, no. O sea, que no, que no. ¿Se graba este y el del Atlético? Sí, ya está, tío. Vale, vale, vale. Y me voy para que se hace nada y todo. Yo preguntaré a mi madre que como, porque estoy solito. Estoy solito. Estoy solito en casita. Madre mía, eh, chavales. No deja ni acercarse a Cristiano. Es que Cristiano es muy peligroso, chicos. Voy a acercarme con Isco. Isco se le puede partir un hueso y no se inmute el tío. Igual que a este. Ahí, dale. Y gol. He hecho un Messi, he hecho un Messi ahí. Bueno, chavales, eso estaba ya levantado así. Me estoy quedando sin yo. Ya, ya, no veo, guapo, ¿por qué te han pedido toda la botella casi? El de Atleti sí que va a ser el último. Una botella de un litro y... Bueno, chicos, el del Atlético es su última oportunidad para ganar. Sí, tío. Voy a ir a ser algo. Espérate, que esto no ha acabado. ¡Que esto no ha acabado! ¡Espérate! ¡Me está acabado, cabrón! ¿Quién es ese montano? ¡No lo sé! ¡Atención, en el minuto, Ramos! ¡Uuuh! ¡Irra, minuto! No era Cristiano, pero bueno. Era Roberto, el portero, macho. Felicito a Roberto. Gran parada. ¡Uy, uy, uy! Espérate, que aquí se viene el gol. ¡Uuuh! ¡Hasta madre! Yo la veía aquí. Tío, es que estoy buscando un gol para que lo dominen tus suscriptores, tío. Ya, ya. Porque... Un golito de los míos, ¿sabes? De los míos ya tienen que estar cansados, ¿no? Sí, o sea, sí. Por eso que quiero un golito de los míos, ¿sabes? Vea, vamos a interpretar uno de los suyos. No, no se les pasa. No, no, no. Vamos, chicos, vamos acercándonos. Aquí, le damos duro. Repino. Vamos. A ver, para atrás. Vale, vale. A ver, allá va Toni Kroos. ¡Toni Kroos, qué coño haces, tío! ¡Otro que la falla siempre! Yo lo siento, es que... Vale, chicos, vamos allá. Que no, que ni se acercan, tío. Los míos no son tan rasas. Ya, ya, pero que yo tengo otro estilo de juego y no puedo imitar de macho. Pero te voy a meter un pepino de lejos, ¿te acuerdas de los colegios que te metías del ojo? Pues hoy se puede ver uno. Pues claro, se va a ver, míralo. ¡Míralo! ¡Uy, uy, 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 cristianito, cuidado! ¡Míralo! ¡No, Dios mío! ¡Qué haces que ha parado! ¡Está todo el rato parado este hombre! Vamos, chicos, recuperamos el balón. Por favor, recuperamos el balón. Recuperamos. ¡Peta tu vuelta, solo! ¡Peta tu vuelta! ¡Va, chicas! ¡Se viene a la contra! ¡Ole, ole, ole! Solo queda Marcelo. Marcelo se acerca. Solo el portero. ¡Uy, uy, uy! El penalti, eso es roja ya. Roja, rojita, rojita, rojita. Ya son dos rojas. El Real Madrid tiene que tener dos rojas. Y casi busca, atención, atención, la contra. ¡Ahí va, Cristianu! ¡Contra tres hombres! ¡Se la pasa volata! ¡No, tío! ¡A lo mejor con el Atleti, chavales! ¡Se viene a, bueno! ¡La contra, la contra, la contra, la contra, la contra, chicos! ¡Se viene a la contra! ¡Allí, a poquito a poquito la contra! ¡Allí! Si os dais cuenta, son un pase atrás, dos para adelante. Si, a lo mejor, os voy a dejar esto de regalo, a lo mejor... Bueno, no lo voy a dejar porque el de Atleti se sube antes. Sí, sí, pero ¿qué pasa? Cuenta. Que a lo mejor con el de Atleti... Lo contarás en el de Atleti, ¿no? Sí, lo contaré en él. Vale, va, bueno. Yo creo que el... O sea, que lesionó al jugador tuyo. Bueno, no importa. Yo creo que va a ganar el... El español, porque el Betis se lo fundió. ¡Mira, lo pido el 8-gol! ¡Mira, mira esto! Yo creo... ¡Vamos ya! ¡Vamos ya con los cambios! ¡Vencemano! ¡Vencemano! ¡No sale aquí el de Atleti! ¡Es Asensio! ¡Asensio! Ya está, mucho, ya está. No hagas más cambios. No hagas más cambios, ya está. No hagas más cambios porque vamos mal al final, ¿eh? Vamos allá. Confiamos en la magia, Asensio. En la magia, Asensio. ¡Vamos, en la panagailón! ¡Vamos, chicos! ¡Se tiene que recuperar! ¡Todo a tope allí! ¡Pah! ¡Tío! ¡Tío! ¡No, no, no! No va a chutar ni una hora. Ya, ya, desde entonces no va a chutar. ¿Vale, chicos? O en este tal vez sí que chuta, pero en el del Atlético no va a chutar porque mi equipo no me gusta. No lo controlo bien. Y entonces... Oye, Asensio, casi marca unos golitos del Adri. Pero si Asensio marca eso siempre. Vamos, chicos. ¿Se puede? ¿Se puede por aquí? Vamos, chicos. ¡Ole! ¡Ole! Tío, lo vas a cobrear a... ¡Ole, chicos! ¡Eso ha sido un ole! ¡Ay, pum! Que no, tío. Que no te llega mi superfuerza, tío. ¿Cómo que no me llega tu superfuerza? Mi superfuerza no funciona. ¿Cómo que no? Mira, pa. Mira, tío. Que no funciona. ¿Qué haces, chicos, eh? Vamos a acabar el partido. Vamos a quedar... ¡Pedate! ¡Tres cero! ¡Aaah! ¡Este no dice el gris! ¿Se puede ahora el tres cero? Aún se puede el tres cero. Eh, no han puesto hasta cuatro minutos, eh. Hostia, es un logro eso. Eso, yo, 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 yo. A ver, vamos. Bueno, chavales, esto se acaba. ¡Chicos! ¡Tres cero! ¡Esto se acaba! ¡Ay, qué luna, va! ¡Último! Última no puede ser... ¡Tres cero! ¡Tres cero! ¡Me vieron el tres cero! ¡Me cago en ti! ¡Tres cero! ¡Tres cero! ¡Tres cero! ¡No, no, si no! ¡Me cago en ti! ¡Solo! ¡Y dos cero! Bueno, chavales, ha sido un partido, eh, muy interesante. Se ha visto muchas oportunidades y todo. Y el tres cero. Vale, dale. Bueno, chicos, dadle like, comentad, suscribíos. No, para tener más vídeos con este tío. ¡Hasta luego! ¡Venga!